hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta ocasión hemos terminado ya el cuarto evento de dragón y para mí lo más importante era conseguir las bolsas de gemas brillantes no creo terminarlo aunque falta un día es mucho tiempo la inversión así que vamos a ver qué fue los premios que sacamos y esfera de la suerte de colores caramelos esencias de guerra y veamos qué montura nos da el cyno elegante bueno ya tenemos esta montura 16 drakens sigamos y las gemas vamos a ver qué tal están las gemas una de crítico una de resistencia otra de resistencia y una de hp vamos a ver qué patrón nos da mineral terrible y qué tipo de piedra piedra del rayo y por último vamos a crear la mascota y aquí la tenemos vamos a ver si en comparación del muñeco de oxford nos da más ataque 10.456 10.308 pero nos aumenta el hp bueno amigos eso es todo por hoy nos vemos en otro vídeo chao 10.456 10.308 pero nos aumenta el hp y